Bueno, estamos acá en Ezeiza, a punto de partir a España, la categoría 2003 y la categoría 98 del Club Camionero, que tengo el orgullo de presidir. Es un viaje de estas dos categorías donde vamos a participar en Málaga, de un torneo internacional, con equipos como el Cádiz, como Sevilla, como el Málaga. Las dos categorías, la verdad que es un día histórico para nuestra institución, ya que hay dos categorías que viajan en forma conjunta. Hemos sido invitados por un club tan importante como el Málaga, donde el lunes, martes y miércoles vamos a disputar estos partidos internacionales. Son chicos de la categoría 2003, de 11 años, y la categoría 98. Es el cuarto viaje que hace nuestro club, ya que hemos viajado dos veces a Italia y una vez a Ecuador. En Italia hemos sido recibidos por el Papa, donde bendijo a todos los chicos que ese día jugaron el partido en Nápoles. Y bueno, la verdad es un orgullo importantísimo, ¿no? Viajar con los chicos, 40 chicos que viajamos a España. Y esta es la parte social, ¿no? La contención que se le da a través de un club apoyado por un sindicato como el sindicato camionero. Muchas veces no se ve reflejado la parte buena, ¿no?, que hace una organización gremial. Sino que muchas veces parte del periodismo o el mismo gobierno trata de minimizar toda la parte social que hace una organización gremial y ver solamente cuando se corta una ruta o hay un reclamo gremial. Cosa que siempre lo vamos a hacer. Pero muchas veces no se ve esta parte, ¿no? Bueno, este club que nació hace 5 años, hoy tenemos casi 1.500 chicos en distintas disciplinas. En el fútbol, fútbol profesional, estamos jugando en Argentino B, en las distintas categorías de AFA. Hace 4 días hemos inaugurado en nuestro pedo de Camino de Cintura una cancha hockey profesional, profesional, con vestuario de primer nivel, con el tercer tiempo donde la chica comparte con el otro equipo una cancha, la verdad, es un lujo. Donde tenemos 650 chicas practicando el hockey y ese día vinieron nada más y nada menos que 5 campeonas mundiales que son de Las Leonas, ¿no? Tuvo Soledad García, tuvo Nueva Rionuevo, tuvo Lucchetti. La verdad que fue un día de fiesta para las chicas que practican este deporte. También el día 27, aprovechando este viaje, el día 27 de marzo en Bilbao, hay dos compañeros camioneros que van a boxear, uno del Patón Basile, el otro del compañero Lucas Perori. La verdad que camioneros seguimos creciendo en el deporte. Estamos creando estas disciplinas, como es el vole, como es el rugby próximamente, como es el básquet. Y bueno, creo que camioneros en el sentido deportivo seguimos creciendo, más allá de los resultados que tengamos en España, que ojalá traigamos a una copa para que los chicos se sientan ese orgullo de representar no solamente a camioneros, sino también al país, ¿no? Ya tenemos tres invitaciones como campeonato en México, tenemos un campeonato en agosto en Japón, que seguramente ahí el camionero va a estar presente. Y bueno, seguimos creciendo, seguimos creciendo en todos los órdenes. Y bueno, esto solamente se le debe a una sola persona, que sin su apoyo hubiera sido imposible llevar adelante este club, que nada más ni nada menos que nuestro secretario general, Hugo Moyano. Si él no hubiera dado el apoyo para crear el club y llegar a este nivel, ¿no? De competir internacionalmente, no creo que se hubiera pasado, se hubiera podido llegar adelante, ¿no? Así que bueno, 40 chicos viajan a España con los técnicos, preparados físicos, con médicos, con 10 padres que fueron invitados, 5 por categoría, y con los dirigentes del club. La verdad que es un motivo de orgullo y ojalá la semana que viene, cuando vengamos, los chicos vengan, más allá de haber ganado una copa o haber ganado una medalla, que vengan con el orgullo de que el club caminero los llevó a conocer un país, a viajar en avión. La verdad, bueno, siguiendo con la consigna que nos enseñó el peronismo, ¿no? Donde hay una necesidad de un derecho y los únicos privilegiados son los niños. Creo que del granito de arena que aporta nuestro club, estamos llevando adelante estas banderas. ¡Suscríbete al canal!